Seguimos con el maratón de airdrops que nos ofrece la nueva red de Binance Smart Chain. Se trata de la OPBNB, la nueva red que lleva muy pocos días activa, la cual es mucho más rápida, mucho más escalable, segura y sobre todo mucho más económica. La semana pasada ya estuvimos participando en los tres primeros airdrops, conseguimos tokens, NFTs y también participación en diferentes sorteos. En esta ocasión tenemos los tres siguientes proyectos. Vamos a ver el paso a paso para cómo participar. La verdad que tienen una pinta muy interesante. Y vamos a seguir con esta serie de vídeos ya que finalizará el próximo día 10 de diciembre. El periodo total va desde el día 10 de octubre hasta el próximo día 10 de diciembre, abriendo cada martes tres nuevos airdrops y te vamos a explicar en cada vídeo cómo puedes participar en este total de 20 proyectos de la nueva red de Binance Smart Chain. Como siempre, si te gustaría verlos y no perderte ninguna de estas oportunidades, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas, ya que hemos visto en las analíticas que más del 60% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. No te cuesta nada y de verdad que a nosotros nos ayudas muchísimo para seguir creando y compartiendo toda esta información con la comunidad. Además, también te interesa suscribirte porque durante los próximos días vamos a estar trayendo nuevas promociones y airdrops súper interesantes para ganar criptomonedas totalmente gratis y de forma súper sencilla. No me enrollo más, te animo a que te dejes un like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra billetera de Metamask. En esta ocasión estamos en la página web de BNB Chain, por lo tanto debemos estar dentro de la cadena de bloques de Binance Smart Chain. Para conectar la billetera simplemente vamos a la pestaña superior derecha y aquí tenemos el botón de conectar billetera. Seleccionamos nuestra wallet, puede ser Metamask o Binance Wallet. En este caso lo vamos a hacer en Metamask, igual que las anteriores veces y pulsaremos sobre firmar. Automáticamente ya estamos conectados a la app de BNB Chain y vamos a empezar a realizar los airdrops. Antes de nada me gustaría recordarte que este vídeo no tiene colaboradores ni es pagado, lo hago exclusivamente para la comunidad porque considero que estos airdrops pueden ser muy interesantes de cara al mercado alcista y pueden ser oportunidades muy buenas para capitalizarnos y llevarnos muy buenas recompensas. Por lo tanto te animo muchísimo a que te dejes un buen like, te suscribas y también que nos dejes un comentario con tu opinión acerca de estos airdrops. Te recuerdo también que si tienes dudas o sugerencias te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales además de traer nuevas promociones, airdrops y muchas cosas interesantes, también damos soporte en nuestro grupo a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Y bien, si pasamos ya a reclamar el primer airdrop, se trata del proyecto Second Life, está en la cadena de bloques de Binance Smart Chain y van a repartir un total de 50.000 tokens. Para poder participar tenemos aquí el botón de únete ahora, pulsamos en esta opción y aquí abajo nos dirá los desafíos que debemos seguir. Son cinco tareas que debemos cumplir, son muy sencillas, sin KIC y sin ningún tipo de complicación, como seguirles en Twitter, también en su grupo de Telegram, Discord, etc. Es bastante sencillo. Vamos a pulsar, por ejemplo, en la primera y nos abrirá la página web de Quest, la cual nos va a ayudar a realizar todas estas tareas, está todo asignado a esta página web, en la cual debemos conectarnos con nuestra billetera de Metamask. Directamente te va a decir en qué red debes conectarte y demás, porque tenemos muchísimas opciones. En este caso, como ya hemos dicho, estamos en la Binance Smart Chain, la BNB Smart Chain, así que ya estamos conectados de forma correcta. Lo bueno que tiene esta plataforma de Quest es que, por ejemplo, para seguirles en Twitter, cuando clicamos en esta opción, le damos a Follow y automáticamente nos abre una nueva ventana con el botón ya predefinido para simplemente pulsarlo y ya estamos cumpliendo con esta tarea. Podemos cerrar esta opción y pulsar sobre Verificar para que se nos ponga el check verde y con esto ya tengamos la primera tarea cubierta. Voy a hacer todas de forma rápida, ya que realmente es muy fácil y no voy a estar grabando el vídeo una por una, porque considero que es muy sencillo, exceptuando alguna que vea que me dé alguna complicación. Así que bien, ya tenemos las cuatro primeras, pasemos a las dos últimas, que en este caso sí que nos explica aquí cómo debemos realizarlo. Tenemos este pequeño tutorial, vamos a abrirlo en una nueva pestaña para ver qué nos indica. Simplemente son dos tareas, la primera de ellas es entrar por el link que nos está dando directamente aquí en Visitar. Debemos seleccionar esta carta que nos está indicando. Vamos a seleccionar nuestra billetera, ya que cuando abrimos esta página tenemos que conectarnos. Para ello vamos a seleccionar Metamask y directamente ya estaremos conectados. Vale, ya estamos conectados a la red de BNB Chain y ahora debemos buscar esta en particular. Debemos darle a Punch, le damos a Login with Wallet y en este caso si tuviera un código de referencia lo podría introducir. Te voy a dejar el mío abajo en la descripción del vídeo. De esta forma nos vas a ayudar a generar más criptomonedas. Le damos a dar Skip y listo, ya tenemos el Login Success. Aquí nos indica ya un mensaje. Volvemos a pulsar sobre Punch y debemos confirmar desde Metamask. Listo, ya lo tenemos. Tenemos aquí la cuenta atrás, tan solo deberemos esperar. Una vez transcurrida la cuenta atrás podremos seguir reclamando todo tipo de recompensas aquí dentro. Por lo tanto es interesante estar siguiendo esta página. Vamos a darle a Verificar ya que tenemos estos puntos realizados correctamente. Y por último nos quedará esta que tenemos aquí que también tenemos un pequeño tutorial que vamos a abrir en una nueva ventana. Y en este pequeño tutorial nos explica los pasos que debemos seguir para mintear este NFT y completar todas las tareas. Debemos tener BNB en nuestra billetera para pagar las comisiones ya que debemos hacer una transacción para mintear este NFT. Y básicamente tenemos que hacer estos cuatro pasos que tenemos aquí abajo. El primer paso es conectar la billetera. Paso número dos es conectarnos a su Discord y verificarlo. Paso número tres, verificar el Twitter. Y por último paso número cuatro, unirse y verificarse en Telegram. Aquí tenemos una pequeña imagen con los pasos que debemos realizar. Pero vamos a ir directamente a la pestaña en el botón de visitar para directamente cumplir con todas estas tareas. La número uno ya la tenemos realizada ya que estamos ya conectados con nuestra billetera. Vamos a hacer la segunda que es la de conectarse a Discord. Para ello tenemos aquí el botón de Join. Pulsamos en esta opción y automáticamente nos abre una nueva pestaña para que autoricemos nuestro Discord directamente a Seconder. Aceptamos la invitación y listo. Ya tenemos la número dos realizada. Vamos a la tercera que es seguirles en Twitter. Aunque ya lo hemos hecho anteriormente, nos pide que lo volvamos a hacer aquí autorizando las aplicaciones. Listo. Ya tenemos el Twitter. Vamos a por la última que es la del Telegram. Y para ello nos vamos a unir a su Telegram. Unimos Telegram Desktop y nos unimos al grupo. Ya tenemos las cuatro realizadas. Ahora sí podemos mintear nuestro NFT. Clicamos en esta opción. Se nos abre la billetera de Metamask. Aquí tenemos la comisión que vamos a pagar y le damos a confirmar. Aquí tenemos lo que nos ha tocado que son unos zapatos, unos calzoncillos creo. Y también tenemos por aquí una camiseta. Vamos a darle a check. Y efectivamente ya tenemos todo esto en nuestra cuenta de Second Life. Si te gustaría que analizáramos alguno de estos proyectos en mayor profundidad, por favor, al menos a ver abajo en la caja de comentarios, ya que realmente alguno de ellos tiene bastante buena pinta. No tengo tiempo físico para analizar todos, pero si hay alguno en particular en el cual haya mucha demanda por parte de la comunidad, estaremos analizándolo. En cualquier caso, aquí tenemos la pestaña de Referrals. Te voy a dejar mi link de afiliación abajo en la descripción del vídeo. Supongo que me llegará algún tipo de recompensa si entras por este link. Y esto es algo que te vamos a agradecer muchísimo. Volvemos a Quest, verificamos la última. Ya tenemos todos los checks y ya podemos reclamar este NFT de Shareport NFT. Vamos a reclamarlo. Tenemos que pagar la comisión de red dentro de Bion's Smart Chain, pero ya tendremos este NFT en nuestra billetera. Vamos a darle a confirmar. Y listo, aquí tenemos ya nuestro NFT. Antes de pasar a realizar el segundo airdrop, me gustaría recomendarte, ya que tenemos este vídeo que hicimos hace muy pocos días, que son top 5 airdrops para este mes de octubre. Son sin caíce y de 5 proyectos súper interesantes. Te animo a que lo veas cuando finalice este vídeo, ya que tienes 5 oportunidades muy buenas para capitalizarte con distintos proyectos que son muy interesantes. Ahora sí, pasemos a ver el segundo airdrop. En este caso es BinariX, el cual va a repartir 8000 dólares. Está en la cadena de bloques de Binance Smart Chain. Y vamos a ir directamente a Join Now para realizar las tareas. Como puedes ver, son muy parecidas a las anteriores. Seguirles en redes sociales y demás. Así que pasemos a la primera de ellas y vamos a hacerlas todas de forma rápida. Así que bien, acabamos de entrar y nos dice que están todas las recompensas ya repartidas. Eran 800 y están las 800 ya repartidas. En este caso eran 10 dólares totalmente retirables. Y es precisamente por este motivo por el cual siempre insisto que cuando traemos nuevas promos, airdrops o promociones interesantes, sobre todo que están pagando, hay que aprovecharlas al instante. Ya que si lo dejamos para más tarde, generalmente suele pasar esto que me ha pasado ahora mismo. Esta recompensa de 10 dólares ha sido repartida ya en su totalidad. Por lo tanto, no podemos participar en este segundo airdrop. Básicamente porque ya ha finalizado. Así que bien, pasemos al tercer y último airdrop de esta ronda. Se trata de 3.000 tokens PNT que van a repartir y en esta ocasión está dentro de la red de OPBNB. Vamos a darle a Join Now. Básicamente son cuatro tareas, igual de sencillas que las que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar con la primera y empezaremos con las tareas y dejaré esta para la última. Y bien, ya tenemos todas las tareas exceptuando esta, la cual tenemos que hacer algunas cosas extra. Vamos a darle a Visitar la página. Aquí la tenemos ya traducida y nos dice que debemos hacer todas estas tareas. Vamos a la primera de ellas que es seguirles en Twitter. Pulsamos directamente y le damos a Seguir. Volvemos para atrás y nos dice que nos conectemos con la partícula. Esto vamos a ver qué es, si es la billetera. No, en este caso es un correo electrónico. Vamos a hacerlo directamente con Gmail. Aquí tenemos nuestro correo para hacer airdrops y hacer testeos. Punto número tres, ya podemos mintear este NFT sin gas. Nos dice, vamos a ver qué es esto. Debemos confirmar. Punto número cuatro, transferencia sin gas de NFT. Debemos usar la wallet que estamos utilizando en Quest, para que directamente nos vinculen aquí nuestro NFT. En este caso es mi billetera de Metamask. Esta billetera también es para hacer pruebas, airdrops, etc. No es una billetera principal. Así que la pegamos y le damos a Transferencia sin gas. Se nos abre nuevamente, confirmamos. Y listo, ya hemos terminado. Si volvemos a la página anterior de Quest, le damos a Verificar. Ya debería aparecernos el check verde, ya que hemos cumplido con todas las tareas. Listo, ya tenemos todo verificado y ahora sí podemos reclamar este BNB Particle Box K. Vamos a Claim Reward. Y listo, ya tenemos esta llave para una caja misteriosa en nuestra billetera de Metamask. Ya tenemos los tres airdrops realizados. La próxima semana, el martes, tendremos estos tres nuevos airdrops. De momento solo nos aparecen dos, pero lo más probable es que sean tres. Y también los realizaremos en un nuevo vídeo. Si te gustaría verlo, como siempre, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. No te cuesta nada. Y de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Claro y así, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.